Ahora volamos No he cerrado bien la puerta Sí, tengo cara de sueño porque he dormido fatal Pero hay que llevar el coche del churri al taller Ahora volamos No he cerrado bien la puerta Sí, tengo cara de sueño porque he dormido fatal Pero hay que llevar el coche del churri al taller Y nada, allá vamos porque tiene espacio no sé qué correa Yo de coche no tengo ni puta idea Pero vamos Menos mal el taller estar el quinto pino Y nada menos mal que tenemos cerca el cuñi Que he quedado con él dentro de unos 15-20 minutos que venga a recogerme Porque encima del quinto pino la combinación de autos para volver a casa es una puta mierda Hablando plata, hablando caro Y es un asquillo Por suerte hoy no hace excesivamente calor Hoy la gente acontece fatal Eh, que os iba a decir Bueno, que aunque vosotros me veáis así Con la cámara puesta y tal, estoy más pendiente de la carretera El móvil está sujeto El móvil está sujeto El de la obra con la de la inflexión El de la inflexión El de la inflexión El de la inflexión La inflexión El de la inflexión Que no hay ningún problema La inflexión La inflexión La inflexión Como veo que os gustan las charlas en el coche, pues vamos a ello. Ya os dije al principio del vídeo que tuvimos que dejar el coche del churri en el taller y ahora estamos compartiendo el coche con el Cuiñi, por lo tanto este es su coche. Y bueno, aquí estamos, no puedo enseñaros la carretera. Uy, que música me tiene puesta este hombre. Uy, ahora no sabemos apagarlo. Estamos aquí haciendo cosas raras. Vamos. Como no se bajarlo. Digo, no se quitarlo. Madre mía, del amor el mozo. Entonces claro, os tengo que poner en una posición diferente. Porque en el coche del churri si que tengo un buen salpicadero y tiene ahí el enganche del GPS. Digo el GPS. Para enchufar la cámara, el GPS y tal. Parece que tengo un salpicadero diferente y no tengo el enganche. Así que os tengo que poner ahí. Madre mía, es que se ha venido el puto calor de golpe. Pues mira, ahora toca ir a comprar algunas cosillas. Porque, claro, como tenemos que, hasta que no te vuelvan el coche, tenemos que compartir. Que somos así de generiosos. Pues tenemos que hacer cada uno la compra en diferentes días y tal, para que no... Para que no... No pache nada. Joder, reclapita. La gente conduce como el culo. ¿Qué vas a hacer, tío? O sea, es que la gente... La gente conduce fatal. La gente conduce... Como el puto culo. Pasan por donde no tienen que pasar. O sea, esto es la polla. O sea, la polla de coros. Así que... Pero bueno. No. 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 Gracias. 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 Gracias.